Dame amor, dame tu corazón Dame tiempo para respirar, está muriéndose el sol Dame música para crear una nueva canción Se abren espacios en el medio de la jungla Son nuestras voces que se escuchan juntas Dame amor, que estoy de muy mal humor Me revolqué por la realidad Y ahora estoy destruida Necesito tu amor Ya no me aguanto una mentira más Que con mi cuerpo de mujer Voy a dar la verdad Si todo el mundo vive haciéndonos la guerra Necesito que me des tu paz Necesito arrancar todo lo que me hiera Necesito amor Necesito más Más libertad Más libertad Más libertad Más libertad ¡Gracias!